En dos fechas emblemáticas del mes de mayo 9 y 22, se cumplen 80 años en el que el magnate Nelson Rockefeller rescindió un contrato a Diego Rivera, por un mural que le mandó realizar, el cual no le gustó debido a su manifiesto contenido político, en contra del capitalismo y lo mandó destruir. La obra de arte El hombre en el cruce de caminos desagradó profundamente al acaudalado empresario por la imagen que plasmó de Lenin, en la que el pintor mexicano parecía que hacía una apología del comunismo. Todo ello en el vestíbulo del cuartel general de uno de los mayores íconos del capitalismo, el Rockefeller Center. El mural fue encomendado a Rivera porque la madre de Rockefeller apreciaba mucho la propuesta plástica de Rivera. Entonces, por su intermediación, el también mecenas encargó al guanajuatense la obra sin saber que Diego plasmaría en ella su proclividad ideológica por el comunismo y socialismo, de gran boga por esos años. Rivera dejó de trabajar en el mural el 22 de mayo de 1933, dejándolo inconcluso. Tras el hecho, Nelson Rockefeller lo mandó cubrir con una gran lona y ocho meses después, en enero de 1934, ordenó su destrucción ante la negativa de Rivera de sustituir la incómoda imagen de Lenin. Ahora, a 80 años de ese capítulo de la historia, en el que Frida Kahlo acompañó a su marido en esa aventura, hay que recordar que ese mural lo pueden apreciar las nuevas generaciones en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, donde Diego Rivera volvió a pintarlo gracias a la fotografía que su asistente en Nueva York captó para dar testimonio del proceso creativo de tan polémico trabajo. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.